Belinda, una de las grandes artistas musicales en México, causó euforia en Internet al revelarse una inquietante noticia sobre su futuro en cuanto a la producción discográfica que lanzará más adelante. Tal parece que la cantante Belinda atraviesa una fase en la que la paz y la armonía están presentes, repuntando en su labor como diseñadora de modas y buscando transmitir su estilo a los corazones de sus fans. Lo que saltó a la vista esta semana fue que la cantante Belinda dio a conocer en el programa Hoy que este año dedicará su tiempo a la música, pero dará un giro a los esquemas con el fin de sacar al reggaetón de su iniciativa, esto a pesar de que el género gana mayor fuerza en la industria. Belinda aseguró que son necesarios más proyectos con el fin de mantener al público cautivo en la música. Belinda pregona por tomarse el tiempo necesario y dedicarse de lleno a la música para convertirla en un verdadero arte, situación que no es nada fácil. La cantante Belinda señaló que está dispuesta a integrar a su nuevo disco tema referidos al amor, rasgo que va a la baja con algunos artistas. Belinda exhortó a sus colegas a recordar que el amor está en el aire, por lo que no todo se trata de sacar canciones pegajosas usando el reggaetón, dejando la pasión y la sensualidad a un lado, poniendo énfasis en el cariño y las muestras de afecto. Belinda es una estrella que se mantiene en constante movimiento, motivo por el que incursiona en diferentes sectores, ganando más adeptos con el tiempo. Relógrafía, Instagram con información de SDP Noticias y el debate Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments